Saludos amigos, bienvenidos a Otras Miradas, el programa que aquí en Canal Diocesano dedicamos a la cultura, a los temas sociales y que a lo largo de los próximos 30 minutos nos va a permitir hacer un recorrido por un lugar muy especial. Nos encontramos precisamente en la fábrica de armas de Toledo, es todo un referente para los toledanos, este que es un símbolo para la ciudad. Hoy les vamos a hablar de la fábrica de armas y lo vamos a hacer con uno de sus protagonistas, con uno de los veteranos que pasó por estas instalaciones hace ya unos años, así que en principio les proponemos un viaje a través del tiempo. La fábrica de armas es ahora contenedor del saber y del conocimiento. Por aquí pasan jóvenes universitarios, aprendices de ciencias antiguas y nuevas, en ramas como la fisioterapia, la enfermería, la química, las ciencias ambientales, las ciencias del deporte, arquitectura o magisterio. Antes pasaban jóvenes aprendices, oficiales, oficiales de primera y maestros. Más de 200 años de historia que forman parte de la memoria de Toledo, desde que Carlos III decidiese instalar la Real Fábrica de Espadas y recuperar así la industria de armas blancas que tanta fama diera a la ciudad. En nuestro recorrido a través del tiempo nos dejamos guiar por don Pedro García Senjo. Él también se formó en estas instalaciones, como lo hiciera su padre, y él es quien nos cuenta curiosidades como estas. ¿Dónde se hizo la primera fábrica de espadas? En Toledo, por eso la fama de Toledo. ¿Pero en Toledo dónde? ¿Dónde exactamente? Pues se hizo en la calle Núñez de Arce. ¿Ah, sí? En unos corralones que había, donde abro una cosa de Castilla-La Mancha, allí se hizo la primera fábrica de armas de Toledo. Con lo cual el origen no está aquí, en la propia fábrica de armas. No, no. Entonces, para mover aquello, para mover las muelas de afilar, empleaban una especie de noria, un palo con una cosa para secundar a una mula que daba vueltas. Las vueltas aquellas se transferían a unas transmisiones donde tenían las piedras de molar. ¿Y estamos hablando cuántos años atrás? Pues, si estamos hablando ahora del año 1700 y pico, pues... Fíjese, pues sí, 200 años atrás, si hemos sido en el tiempo. 200 y pico años atrás. Sí. Bueno, aquello duró poco, porque buscaron a Sabatini, que Sabatini era un ingeniero, más que me había un arquitecto, y era militar también, y fue el que proyectó esto. Claro, pues esto es el edificio Sabatini. Este, por eso, es el nombre de Sabatini. Aquí se hicieron, aquí se hizo la verdadera fábrica. Pero, ¿cómo se movía aquí la fábrica? Tuvieron que hacer un canal, desde aproximadamente por el puente de San Martín hasta aquí, más bajo que el río, para lo cual tuvieron que elevar el río. Madre mía. Pues, ¿cómo lo elevaron? Haciendo una presa. Pero, ¿qué pasó con la presa aquella, con la elevación? Un molino que había un poco más arriba, que era de los canónicos, era de la catedral, donde los canónicos molían el trigo para los panes que repartían luego. Hubo que pagarles, porque se les indudó y tal, tal. Bueno, pues ese canal viene hasta aquí, debajo, y era el que movía con la fuerza, cogía una fuerza grande, porque era una altura, una pendiente bastante grande. Y entonces movía todas las transmisiones y todas las cosas. Y digo yo, don Pedro, entonces, ¿este era el edificio principal de la fábrica de armas? Sí, sí, este fue la fábrica de armas. ¿Esto fue la fábrica de armas? Esto es. ¿Cuando a usted le tocó venir aquí? No, no, ya cuando yo, tú, cuando vine yo aquí ya. Ha pasado muchos años de la historia. Sí, ya, ya habían hecho todo. La fábrica de armas es una pequeña ciudad. Caminamos entre construcciones de ladrillo que se han convertido en un auténtico símbolo para la ciudad de Toledo. Es lógico que el conjunto haya sido declarado de alto valor histórico. Una vez cesada su actividad en 1998, el Ayuntamiento de Toledo compró la antigua fábrica y cedió su uso a la Universidad de Castilla-La Mancha, que comienza una labor aún no finalizada de rehabilitación de los edificios para albergar varias facultades y escuelas universitarias. Pero todavía nos queda mucho camino por recorrer hasta este momento. Hablamos de las distintas tareas que desempeñaban en la fábrica de armas. ¿Una era la fabricación de las armas blancas? Bueno, empezó con las armas blancas. Sí. Continuó con la cartuchería. Sí. Porque ya vinieron los fósiles, las cosas, y hubo que hacer munición. Claro. Pero, tanto las armas blancas como la cartuchería necesitaban una serie de herramientas para hacer las cosas que había que hacer. Por ejemplo, si habéis visto en la rotonda que hay una máquina. Sí, sí. Bueno, pues esa máquina, que era una máquina de estampar, es decir, tenía medio estampa en la base de la máquina. Sí, sí. Y otra, y otra, en una tabla. Sí. Pero una subían, por medio de las dos poleas que subían la tabla. Sí. Cuando llegaba arriba, por medio de una palanca, abría los rodillos que sujetaban la tabla, caía y estrapaba la pieza que fuera. Tantos de... Con lo cual, aquellos que vean, cuando pasen por la rotonda y vean esa maquinaria, que sepan ya cuál era el funcionamiento. Claro, claro. Eso era una estampa. Sí. Bueno, y aquí era donde se... En este edificio. En este edificio, que era, en principio se llamaba de ajuste y montura, pero luego de armas blancas. Sí. De las dos cosas. Aquí es donde se hacían los machetes, los sables. ¡Anda! Todo eso, todas las armas blancas que se contaban aquí. He dicho de cartuchería, eso lo veremos ahora. Pero me ha dicho antes también que necesitaban mucha herramienta. Entonces hay que crear un taller de herramientas, que también lo veremos después. Y detrás de aquí estaba el taller de forja, que también era imprescindible para forjar los machetes, los sables y todas las piezas de los machetes. Porque los machetes, bueno, los sables también. Los sables, la guarnición, ahora, antes era de otra manera, ahora es de latón fundido. También se requería un taller de fundición, que también lo veremos. Muy bien. En fin, hay una serie de talleres auxiliares fundamentales y básicos para poder producir, porque si no, las cartuchas... Bueno, la cartuchería es un verdadero... hay que hacer una verdadera película. Partiendo de los discos, como una moneda de un euro, partiendo de ahí, sale la vaina. El cartucho completo es la vaina y la bala. Sí. Bueno, la vaina sale de una cosita y de otra pastillita más pequeña sale la bala. Pero hasta que llegan, a estirarla. Claro, todo el proceso de producción... Hay que estirarlo, hay que darle forma, hay que aplastarlo por lo que se llama el culote, es su nombre, para luego alojar allí el pistón o las cápsulas. Todo eso es un proceso de fabricación de la vaina o de la bala. La bala tiene que hacerse en su forma, hay por otro lado que hacer la forma del interior del plomo, meter el uno en el otro y rebordearlo para que no se salga. Pero claro, eso no se hace con las manos, eso es todo automático con máquinas. Claro, cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Ahora, antes hacía muy diferente. Pues ya lo ven, estamos en un edificio muy especial, la central de reserva, al lado lo que era la escuela de aprendices, núcleo central de esta fábrica de armas que tan buenos recuerdos trae a tantos toledanos y que ahora recorren los alumnos del campus científico y tecnológico de la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde el año 1998 este lugar es especial precisamente por eso, porque los estudiantes acuden. A sus clases. En los años 60 la fábrica empezó a quedar obsoleta. El número de trabajadores se fue reduciendo durante las siguientes décadas hasta su cierre definitivo en 1996. Atrás quedaban años de esplendor para una fábrica que llegó a albergar a más de 800 trabajadores. Mucha gente que tiene aquí familiares que ha pasado por aquí. No había Toledo una familia que no tuviera a alguien en la fábrica. Sí, sobre todo porque me contaba, que esto me pareció muy interesante, que cerca del 80% de la población toledana estaba aquí en la fábrica de armas. Claro, dio trabajo tantísimas personas, porque era una fuente de producción. Mucha, mucha, mucha gente había aquí. Sí. Y claro, el que no era vecino era el primo y el que no tenía que su padre y a su madre, o su primo, mucha gente. La fábrica de armas y todo lo que trajo consigo en torno a ella se creó en el poblado obrero, el colegio de la fábrica y, por supuesto, su escuela de aprendices. Todos los que han pasado por ella recuerdan con cariño unos momentos fundamentales de sus vidas, en los que se sentían como una auténtica familia. La escuela de aprendices era. Sí, ahí arriba estaban las aulas. Sí. Hasta un límite, ¿cierto? Porque ya todo lo demás era un salón. Porque esto en principio lo hicieron para un taller de rodamiento. ¿Ah, sí? Sí. Yo no sé si habrá aquí abajo todavía máquinas de las que trajeron para ese taller, porque las depositaron ahí abajo. No sé, pues no se llegó a hacer el taller de rodamientos, porque luego eso se quedó en el salón de actos. Sí. Es una serie de invierno. Ha tenido muchos usos. Sí, vamos, así, sí, sí. Y ya digo, la escuela estaba aquí. Porque la escuela de aprendices era fundamental, ¿no? Para la formación de todos los que pasaban por la fábrica de armas. Usted también le tocó estar en la escuela de aprendices. Claro. Yo ingresé aquí en el año 40. Ahora diré dónde estaba la escuela cuando yo ingrese. Ahora vamos a ver, porque ya nos vinimos aquí después. Bueno, total, la escuela estaba aquí. Bueno, digo, yo ingresé en el año 40. ¿Ingresó en el año 40? En el 40, 41, 42 y 43. Sí. Porque fueron cuatro años. De formación aquí en la escuela. De formación. Los dos primeros años las prácticas de talleres las hacíamos aquí. Aquí hay máquinas para tal. Pero ya tercero y cuarto elegíamos oficio. Ah, ¿y por qué se decantó usted? Me hice fresador. Muy bien. Bueno, y entonces me mandaron al taller de reparación. Al taller de reparación de fresador. Sí. Pero a las horas de clase, no todo el día. No, no, no. Bueno, teníamos las asignaturas de muchas de clase. Empezábamos con matemáticas, seguíamos con más matemáticas en segundo. Ah, muy bien. O sea, que se daba formación mucho más allá del aprendizaje de un oficio. Sí, no, no, no. Pero eso partían otras asignaturas. A ver, sí, no, no. En primero y segundo teníamos matemáticas y matemáticas y matemáticas. Sí. Bueno, aparte de las de dibujo y de prácticas de talleres, etcétera. ¿Era usted buen estudiante? Regular. No era la de los malos. Yo seguía adelante. Tampoco era la de los buenos. Bueno, entonces, en tercero estudiábamos física y mecánica. Y en cuarto se estudiaba electricidad y tecnología mecánica. Sí. Aparte de dibujo y prácticas de taller. Y luego ya con el nuevo reglamento de que ya abro lunares, se hizo la clase de educación física. Ah, muy bien. Y la de instrucción premilitar. Sí. Son los chicos que iban del uniforme. Sí, sí, sí. Que yo les estrené estando en cuarto año. Ya estaba en cuarto cuando vino aquello. Fíjese que lo recuerda usted con una sonrisa. Sí. Qué bonito tener todos estos recuerdos. Sí, sí, sí. Lo estrenamos un día de Santa Bárbara en el año 43. ¿Y se acuerda? Sí, sí. Bien, ese día. Me acuerdo porque es que además cuando terminamos el desfile nos llevaron al miradero y allí el coronel Max del Rivero, que era el director, nos hizo una arenga que nos hizo de sonreír al principio, porque empecé diciendo aprendices, ¿habéis escrito una página nueva en la historia de España? Sí. Yo no he visto las páginas por ningún sitio. Pero claro, dice entonces no eran conscientes de la importancia de la fábrica de armas, del símbolo que ha sido también para la ciudad de Toledo. Sí, sí, eso era lo más importante. Porque si nos volvemos atrás con el reglamento que creó la escuela, que lo tengo, en mi poder, tengo una fotocopia de eso, pero bien, bien, bien. Toda la historia de la nueva escuela la tengo escrita a máquina, digo a máquina, a mano. ¿A mano? A mano, procedente del archivo de Segovia, que me lo mandaron. Total, entonces esto, total, las clases ya he dicho las que eran. Teníamos en cuartos años ya, eran tecnología y electricidad. Y ya terminábamos con nuestro título. Y salíamos de ayudantes de, de tal, no de oficial de, no, 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 de ayudantes. Con lo cual luego había que seguir formándose. Había que seguir formándose. Había que esperar un año y al año nos hacían ya oficiales de tercera. Y ya había que ir haciendo pruebas para seguir ascendiendo. Sí. Cuyas pruebas están en el museo que tenemos. Sí. No, no las hacíamos nosotros las que se hicieron. Como estando nosotros en cuarto año, se creó el reglamento nuevo, por el cual se salía de oficial de tercera. Fuimos a protestar y dijimos, bueno, nosotros vamos a salir de ayudantes. Y nos van a, y vamos a, cuando terminemos, los otros van a ser oficiales de tercera y nosotros ayudantes. Sí. Pues es verdad. Es decir, nosotros a los seis meses de salir nos hicieron oficiales de tercera y ya empalmamos con los otros que salían también. Como ven, este es uno de los conjuntos de la arquitectura industrial mejor conservados de nuestro país. Así que hemos querido recorrerlo con quien mejor nos puede informar acerca de cómo fue la vida aquí hace ya unos cuantos años. Estamos echando mano de esos recuerdos, de esas memorias de Pedro García Asenjo. Esto era la fábrica, vuelvo a repetir, la fábrica, la central de reserva. Las centrales son hidráulicas, pero cuando hay una acumulación de una, digamos, petición de energía, pues faltaba. Claro. Y entonces ponían en marcha esto. Ah. Hubo, había épocas en que el tajo disminuía mucho y las presas no funcionaban en condiciones. Con lo cual para eso estaba la central de reserva. Te he dicho antes, o no sé cuándo lo explicaré el otro día, que hacía falta empacar los cartuchos. Sí. Y bueno, pues allí enfrente estaba el taller de carpintería. El taller de carpintería. Donde hacían los empaques de las espoletas y de los cartuchos. En nuestra conversación está presenta la figura del coronel director Mas del Rivero, fundamental en los años 40. A él debemos proyectos como la realización del poblado de viviendas para los trabajadores. A don Pedro le tocó entonces partir para cumplir con el servicio militar y a la vuelta seguir colaborando en su construcción para conseguir finalmente una plaza como administrativo. Una vida marcada por los recuerdos que comparte con emoción con nosotros, hasta hacernos partícipe incluso de anécdotas y curiosidades. Que además de las armas blancas, de los cartuchos, que además fabricaban otras cosas. Cirugía, materiales de cirugía. Materiales de cirugía. Eso fue con motivo de la guerra de Marruecos, que jaseaba el material aquel y entonces la fábrica esta funcionaba bien y acordaron hacer aquello. Como había un taller de forja para las armas blancas y había estampas, véase la muestra que hay ahí, había estampas. Entonces acordaron hacer un taller de cirugía. Las estampas las hacían aquí en el taller de herramientas, que eran dos medias estampas, claro. Una que tenía la mitad de la pieza grabada aquí, la otra ponían el material entre medias, bajaba la estampa y hacían la pieza. La pieza esa, en bruto, claro. Luego tenían que llevarla, mecanizarla, o a limarla, pulirla, cromarla, etcétera, etcétera. Todo eso se hacía en un taller de cirugía, así detrás, que estaba allí detrás, que me parece que ha desaparecido. Sí. Bueno, anexo a él, o anexo, había un taller de hojas con chichas de afeitar. Claro, sí, 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 es que me había llamado mucho la atención. Este es, bueno. Así se hacían las famosas hojas de afeitar de Marca Toledo, o Marca Fabricada Nacional de Toledo. La construcción era sencilla, había mujeres. Sí. La prueba, ya lo expliqué, pero lo explico otra vez, lo hacían con pelos de chino. Claro, es que esto es muy curioso. Se utilizaba pelos de chino para probar las cuchillas. No, los pelos de chino decían que eran pelos de chino, eran muy finitos. Y entonces cogían unos poquitos pelos y con la cuchilla los tenían que cortar al aire. Si la cuchilla estaba bien y si no, pues la ponían atrás. Claro, se desechaba. Y daban la voz de los hermanos, es que el filo viene mal. Y entonces corregían. Así se... Y claro, se hacía todo, porque luego también se empaquetaba. Luego se empaquetaba, claro. Eso era muy curioso, el empaquetamiento. Pasaban por un lado, ponían un montón de hojas. En otro venía un rollito de papel satinado. Sí. Y en otro sitio ponían las fundas exteriores. Sí. Venía el rollito de papel satinado, la máquina, pic, cortaba y al mismo tiempo absorbía una funda de esas. Mientras que la hoja de cuchilla, una hoja de cuchilla pasaba y se la colocaba. Ah, muy bien. Y quedaba perfectamente embalado. Es decir, lo colocaba encima de aquella envoltura que había en un costado. Sí. Pasaba aquella envoltura y esta pasaba a otra envoltura, ya la de fuera. Sí. O sea que llevaba dos envolturas. Oiga, don Pedro, ¿y estamos aquí en este edificio que pone enfermería? Sí, bueno, es que la enfermería era todo esto. Sí. Aquí tenía, pues, unas mesas de operaciones, tenía salas de curas, no de curas de la iglesia, de curas. Claro, porque estamos hablando de una profesión que tenía sus riesgos. Y había que pasar por la enfermería en alguna ocasión. Sí, tuve que pasar así. Aquí había un médico y varios practicantes. Sí. Entre ellos es un hermano de mi madre, estuvo aquí de practicantes, sí. Bueno, practicantes que poco a poco hubo una mujer, Ana Roy, que el hijo, un hijo de este, Bernacer, Bernacer, que lo conoceréis. Claro, sí, por algo decíamos que aquí, que en buena parte de la sociedad toledana, tiene un familiar que ha pasado por aquí, por la fábrica de armas. Bueno, el hijo de Ana Roy, una mujer muy veterana. Y había dos enfermeras. Sí. O sea que entonces los practicantes eran practicantes y los enfermeros eran enfermeros. Sí. Sí, porque mi abuelo también fue practicante. Sí. Pero su abuelo no estuvo aquí. No, no, no. ¿Su padre sí? Mi padre sí. También pasó por la fábrica de armas. Mi padre estuvo en el taller ese de armas blancas. Sí. Era, como se llamaba en el oficio, el ajustador-montador de armas blancas. Sí. Esa era la categoría que tenía de este lado. Y así llegamos a la actualidad. En la ribera del Tajo, este espléndido grupo de edificios de arquitectura industrial, que se disponen en torno a caminos peatonales, arbolados, recuerdan a los estudiantes el valor del lugar en el que aprenden y también ponen en marcha sus proyectos de arquitectura valiosa. Aquí el campus tecnológico de la fábrica de armas se construye día a día, con el conocimiento, la investigación y la innovación. Y también con la rehabilitación y restauración de todas las naves y edificios históricos que lo conforman, demostrando la admirable vinculación entre arquitectura, trazado y entorno. Gracias por ver el video. Pues ya lo ven amigos, hemos querido recorrer estos edificios, estas construcciones de ladrillo con más de 200 años de historia que están tan presentes en la memoria de los toledanos. Es el especial que hacemos en torno a la fábrica de armas hoy en Otras Miradas. Les esperamos la próxima semana. ¡Gracias!